Mi apellido es Saluso Verdaderamente Pero cuando mis abuelos llegaron Y mi abuelo a la Argentina Le agregaron una ahí que nunca se la sacaron Y bueno, hay que hacer demasiados trámites Para hacerlo Somos Eran del Piemonte Mi abuelo era de un pueblo Que se llamaba Escalengue O que se llama Que tuvimos oportunidad de visitar Y mi abuela Escalengue se llamaba Y mi abuela era de un pueblo Que estaba cerca de ese Y que se llamaba Cantalupa Yo me llamo Darío Manuel Pizeta Mi apellido Originariamente se escribía con doble Z y doble T Cuando vino acá a la Argentina Mi bisabuelo Bueno, le cambiaron Y es una Z Se escribe con una sola Z y doble T Y mi apellido Y su origen está en la zona del Nápoli Bueno, yo me llamo Osvaldo Luis Chapezoni Según mis padres Eran del lago Di Combo de Italia Bueno, ellos tenían la costumbre siempre de reunirse El nono, el abuelo, digamos Juntaba a toda la gente Y le decían Baile derecho Porque él se juntaba viernes y sábado O sábado y domingo Y al que pasaba por la calle le decía Arrimate Y siempre había algo para almorzar Para comer algo Es la costumbre Claro, como ellos habían venido de esos países Porque mi abuelo era ladrillero Y la iglesia San José de acá de Crespo Los ladrillos están todos hechos Con los ladrillos de mi abuelo Y los primeros molinos de Sagemiller en la aldea También Todos con los ladrillos de Chapezoni Nosotros generalmente Las costumbres italianas Se refieren siempre a lo gastronómico Y que se ha ido pasando De generación en generación Nosotros, la memoria viva que tuvimos Fue nuestro papá Que si bien él no hablaba italiano Pero se acordaba de todo lo que su mamá le había contado Tuvimos la suerte de que viviera 100 años Y se fue en el 2012 Sí, en el 2012 Y bueno, él fue el que nos transmitió Digamos, el amor a todo esto El que nos fue relatando Digamos, la historia de esta casona vieja Y lo que se hacía Que yo quiero rescatar algo también Que es importante En esa época La sociedad italiana Estaban todas manejadas por hombres Y las mujeres No asistían a los eventos A las cenas A todo Siempre fueron hombres Y nosotros tenemos registro Porque yo estoy registrando Una cantidad de datos Hasta cuando En 1966 Se firmó el contrato Con el registro civil Todavía hasta esa época Eran siempre hombres Nunca estuvieron las mujeres Cuando se recupera La sociedad italiana Nos acercamos Las mujeres De los hombres Que la recuperaron Entonces empezamos a participar El 3 de junio Se cumple O sea Es el aniversario Del día del inmigrante italiano Acá en la Argentina Entonces nosotros siempre Todos los tres Los festejamos Y hacemos un evento Se caracteriza Por una Por una particularidad Que es Que doña Amalia Muy buena cocinera Junto a Nora Ellos hacemos Ese día El plato principal Es fideo Con peseto Siempre fue así Entonces festejamos Tallarine Perdón Tallarine con peseto Siempre fue así Y bueno Ese es el día 3 de junio Festejando el día El inmigrante italiano En instantes Vamos a continuar Conociendo Cómo trabaja Esta entidad En Crespo Que también Están recuperando Un espacio público De la ciudad En el marco De un nuevo aniversario Ahora los invito A ir a una breve pausa Y ya continuamos Con más ciudades en red Ya volvemos RISP 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 ¡Gracias!